así terminó el día de hoy este es el tercero y último vídeo de esta pared en gran y plaza como inicié esta mañana desde esta parte de aquí donde voy llegando como puede se puede ver aquí aquí vamos vamos avanzando y hasta terminar mi día aquí en esta punta que ando faltando muy poquito para no 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 Gracias al mundo.